Hola, buenas noches Pasando aquí nada más agradecerle a toda la gente que estuvo ahí Felicitándome y mandándome muy buenos deseos ahí por Twitter De verdad, muchísimas gracias por haberse tomado la molestia Y por haberse acordado de esta fecha tan importante para mí Y bueno, síganos a mí y a toda la selección ahí por Twitter En arroba mi selección MX Ahí toda la gente va a estar al tanto de nosotros Y bueno, esperamos que siempre siga el apoyo Un abrazo Un abrazo